bueno se le había quitado el árbol de navidad aquí a la bmw pero le ha vuelto a salir porque ha pegado un subidón de temperatura algo con la temperatura tiene que ver que está rota la centralita que está roto él y del cuenta kilómetro ese pero aparece y se multiplican por tres los kilómetros suben baja no sé no tengo control de los kilómetros que llevo y lo voy apuntando en el móvil porque es un despropósito pero mirada se le ha quitado el árbol de navidad sólo hay una llave y un triángulo de avería pero se ha pagado de motor dios que se dichosa bmw y electrónica de la bmw bueno estas cosas pero así con el calor porque nos pasa de 21 grados que había en tacla aquí que ha pegado un subidón a 42 grados pero es que ha vuelto a bajar en cuestión de unos 100 kilómetros creo no tengo control de los kilómetros en la moto bueno bmw